¿Qué es la asistencia de nuestros partidos? Hay 128 mesas, más de 117 mil militantes que van a asistir a votar el día de hoy. Estamos bien motivados, bien alegres. Esto es una fiesta, una fiesta la que estamos celebrando con mucho cariño, con mucho amor. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto nada más lo puede hacer un partido revolucionario. Esto que estamos haciendo hoy nosotros, por eso es que es histórico, esto lo puede hacer nada más un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela, con sus, por supuesto, con sus partidos aliados. Y pregunten a la oposición si esto lo puede hacer ellos.